Buenas noches Buenas noches A ver, no me dejan conectar absolutamente nada Llegamos desde las 9 y media Yo estoy desde las 9 y media Vestida para salir a cantar Para cantaros, para disfrutar de una noche Que parecía que iba a ser muy especial A mí lo que más me gusta del mundo Es subirme a un escenario y cantaros Y contaros mis historias de verdad Y sentir que os emocionáis Que me emocionáis en este camino Que he elegido desde hace muchísimos años A mí no me dejan conectar No nos dejan conectar nada No por la lluvia A mí me encanta la lluvia y me mojo Y me empapo por vosotros lo que haga falta Es la tormenta eléctrica Que corremos riesgo De que nos pase cualquier cosa De que nos quedemos electrocutados en el escenario Y ya tenemos algún antecedente que otro Os pido disculpas dentro de que yo No he provocado esta tormenta Ni este viento ni nada Os pido disculpas desde el daño emocional Y la perturbación que ha podido provocar la espera Hemos intentado hasta el último momento salir Yo quería salir Yo tengo un cabreo del 15 Porque yo quiero salir Y la verdad lo digo así Perdonadme que me expresen Desde mi visceralidad y desde mi estómago Entonces agradezco la complicidad de unos pocos Y siento mucho los comentarios de otros Cuando yo no tengo nada que ver Aquí Ojalá, ojalá mil noches más Ojalá Sea la excusa para volver a encontrarnos Para subirme a cantar Y de verdad que técnicamente Es un riesgo Muy alto Muchas gracias por estar aquí Por haber esperado hasta el último momento Por si el concierto se daba De verdad, muchas gracias Me voy con el corazón en un puño Con la rabia, con la impotencia Y con las ganas de volver a Linares Una y mil veces, de verdad Una y mil veces Y lo siento mucho, de verdad Lo siento mucho Te quiero Te queremos Te queremos mucho Hay gente gilipollas No te preocupes Muchas gracias No te preocupes Eres muy grande Eres muy grande Eres muy grande Eres de Issa Eres de Issa Eres de Issa ¡Juáresa! ¡Pero que hay! ¡Por propósito, Maria, por favor, no te vayas! ¡Por favor, Mari, se me ha ayudado muchísimo por eso! ¡Gracias!